Damas y caballeros, muy buenos días, disculpen que los molestemos tan temprano, sé que los godines apenas están llegando a su oficina, apenas están calentando su cafecito, apenas están dejando de hacer huelles para comenzar el día, pero nuestro canal es como un canal de noticias en el cual si hay algo importante, algo relevante, salimos en chinga de chismosos, ¿sale? En esta ocasión traigo información muy interesante, unas imágenes bastante, bastante rudas y quiero que las vean porque esto es importante para cualquier propietario de un vehículo, no importa si es turbo, no importa si es de marca, si es un vehículo hechizo, si les costó miles de dólares o apenas si lo pudieron sacar en electrapagos, todos los vehículos que son a gasolina pueden sufrir este problema. Así que señores, véanlo, si tienen alguien que no le haga servicios tan seguido a su vehículo, enséñeselo porque muchas veces creen que uno miente, que es broma, que son situaciones armadas y no señores. Ahorita les voy a enseñar, ayer les mostramos la parte del SEAT LEON 2.0 FSI de aspiración natural que se les reventó la banda. Ya, indagando un poquito con el cliente y demás, es otro caso de un vehículo semi nuevo que compraron recientemente y supuestamente se le había comprado un conocido. Ni hablar, por no revisarlo, ahorita van a ver cuál es, cuál es el problema. Bueno, uno de los problemas porque después de destapar esto nos vamos a encontrar con muchos otros problemas, pero bueno, no los aburro más. Este, todos los que son morbosos, péguense a su pantalla porque esto que van a ver les interesa. ¿Sale? Comenzamos. Josué. Bueno, ya estuvimos ahí echándole ojo y demás para armar esto porque muchos ya ven que decían que no, que sí se podía armar y demás. Obviamente el motor está amarrado, bueno, no amarrado tal cual, pero no se puede sincronizar. Antes de hablarle al cliente y darle la mala noticia porque como todo cliente pues tiende a dudar. Digo, sabemos que los mecánicos no tenemos buena fama y no, y digo tenemos porque soy parte de un grupo de mecánicos, no porque yo sea mecánico, ya lo he dicho. Pero sabemos que no hay buena fama en el medio, así que nosotros tenemos que hablar con los pelos de la burra en la mano y no es al burro, señores. Así que, ahorita les voy a enseñar lo que hay abajo de esa tapa. Siéntense los que están parados, los que tienen marcapasos, tápense los ojos porque esto es lo que le pasa a un vehículo cuando no tiene mantenimiento adecuado. ¿Sale? Así que Josué, enséñanos, enséñanos el problema. Miren nada más qué belleza, señores. No se llenó de silicón, no le echamos ahí este cemento, ni este, ni yeso, ni nada por el estilo. Así es como viene este auto. Imagínense cómo está por dentro. Yo creí que a alguien se le había salido acá el bote de silicón negro de alta temperatura, pero no, lo acabamos de destapar. Miren nada más cómo viene el aceite. Por ahí anduvo rodando en internet un video en el que supuestamente destapaban, quitaran el tapón del aceite de un vehículo y salía, salía como si fuera gel, como si fuera plastilina. Yo desde el inicio dije que era un video muy, muy interesante, pero no es el resultado de 300 mil kilómetros sin cambio de aceite. El resultado de mucho tiempo sin cambio de aceite es este, señores. Más bien el otro parece que le habían echado aditivos para engrosar mucho el aceite y por eso es que salió así. Si ustedes tuvieran 300 mil kilómetros sin cambio de aceite, sale peor que esto. Ahorita José nos va a enseñar, obviamente esto, vean nada más, pues es como si trajera, si trajera una especie como de, no sé, o sea, como es colesterol a la max, a la veinteava potencia. Obviamente esto pues genera otros problemas, no sabemos incluso si por dentro ya tenga incluso algún problema mayor. La banda se reventó por un problema de lubricación, es lo más seguro después de ver todo esto. Y bueno, señores, cuando compren un vehículo semi nuevo, fíjense, fíjense bien a quién se lo compran. Chequen el auto antes de adquirirlo porque esto no se ve a simple vista, pero pues este es un vehículo, digo, no sé cuántos kilómetros reales tenga, pero yo creo que tenía más de 2, 3 años sin recibir un solo cambio de aceite, señores. Un solo cambio de aceite no había recibido este auto y estas son las consecuencias. Ahorita pues, si se iba a ir a unos 10, 12 mil pesos de las válvulas y demás, ahorita vamos a tener que destapar. Esto no se quita con limpiador de motor, no se quita con un engine flush de Likimoli. ¿Por qué? Porque esto les va a tapar, esto les va a tapar la bomba del aceite y de todas formas se les va a amarrar. Este motor necesita ser destapado y limpiado. Ahí está, señores. Entonces, a menos que hayan comprado un vehículo de estos a menos de la mitad de precio, si compran ustedes un auto así y se topan con esto, señores, discúlpenme, perdón que sea tan grosero, pero les metieron la reata. ¿Por qué? Porque este auto se va a llevar una buena lana. El detalle aquí no es nada más la cabeza, todo eso está por todo el motor, mi amigo. Por todo, todo el motor, ¿sale? Entonces tengan muchísimo cuidado, denle mantenimiento adecuado a sus coches, repito. Muchos van a decir, no, es que quieres vendernos tus servicios. No, vayan con quien se les dé su rechingada gana, vayan con quien quieran, pero háganle los cambios a tiempo. Porque una vez que tienen este problema, es muchísimo más caro que hacerle su servicio. Olvídense de bujías y demás, a lo mejor esas no se las hagan cada 15 mil, háganselo cada 30 mil, pero sus cambios de aceite, cuando menos, háganselos cada 5 mil, señores. Cada 5 mil, para que eviten esto. Cuando tienen aceites, hay aceites que dicen que duran hasta 30 mil kilómetros. Sí, sí llegan a durar eso, dependiendo del uso que le den, pero chequen también su filtro de aceite. Chequen que no le hayan echado aditivos y demás. Digo, aquí no sabemos si traiga, incluso entre esa mezcla, traiga ahí algo extraño, algo que le hayan puesto nada más para venderlo. Necesitaría alguien que se dedique a hacer análisis químicos, para que nos dijera, nos dijera qué es lo que contiene, qué es lo que contiene esto. Pero pues miren, nada más, parece mole. De hecho, pues yo creo que al rato se lo vamos a pasar a la señora que nos trae comida, para que nos haga unas enchiladas, porque la neta es que se ve chingón, y el mole de Oaxaca, y el mole de Oaxaca, este, se ve así tan chingón, tan espesito, tan, tan sabroso. Así que, bueno, les queríamos mostrar nada más para que se den cuenta que lo que llegan a ver en imágenes de Google, lo que llegan a ver en algunos lados, no es exageración. Son situaciones que pasan. Pocas veces se ven coches así, pero ya habíamos tenido en taller. Había gente que no nos creía, gente que decía que era armado por nosotros. Ahí está, señores, fresquecito, fresquecito, ahí está. Si alguien quiere mole, pues aquí tenemos, aquí tenemos bastante, bastante. Se pueden hacer unas enchiladitas, o pueden hacer este, no sé qué otros pinches platillos lleven mole, porque la neta es que no soy chef. Pero bueno, ahí está. Sale, por muy bueno que sea su vehículo, hay gente que dice que los Volkswagen son malos. No, no son malos. Obviamente ningún coche aguanta esto. Todo por servir se acaba, y sí, no le dan mantenimiento. Pues esto es lo que pasa. De hecho, si se fijan, ya se está derritiendo un poco, para que no faltara el naco que diga que lo armamos, que le pusimos silicón y demás para hacernos los interesantes. Ahí está, señores. Ahí está la muestra. Y bueno, mínimo 50 mil kilómetros, pues lo desconocemos. Realmente lo desconocemos. Pero sí, ya habíamos tenido un caso así, de un Stratus. Era un señor que, desde que lo compró, no le hacía cambio de aceite, solamente se lo rellenaba, creyendo que con eso lo limpiaba, y su vehículo salió muy similar. Como les digo, este coche se va a tener que, este motor se va a tener que destapar para limpiar todo. Ya sé que no falta el que diga que todo lo queremos destapar, que todo lo queremos desarmar y demás, pero esto no se limpia, no se limpia con aditivos. Y suponiendo que limpiáramos la cabeza, si le echamos aceite limpio, corre el riesgo de que se tape otra vez la bomba. No es seguro, pero sin duda alguna puede llegar a pasar. Y otra vez habría que destapar, hacer todo el desmadre, y son más piezas las que se lleva. Así que lo mejor ahorita es destapar este motor, ver que tiene dañado, además de las válvulas, porque recordemos que este nos llegó en grúa, traía la banda de distribución tronada. Ahora nos damos cuenta por qué traía la banda de distribución tapada. Y pues bueno, aquí están las consecuencias. No los aburro más, les dejo esta imagen, discúlpenme si alguien sufría algún ataque, algún infarto o algo así, pero pues bueno, esto es lo que sucede cuando no le hacen mantenimiento a su auto, y cuando compran un vehículo sin revisarlo bien. Desafortunadamente, el dueño de este auto, como lo mencionábamos, nos comenta, no tiene mucho que se lo compro a un conocido, y pues estas son las consecuencias. Descubrí un pozo petrolero, tienen toda la razón, de hecho, ahorita voy a cerrar el video, y lo voy a borrar porque, según la constitución, los recursos petroleros son de la nación, y ahorita voy a tener al ejército aquí, pidiéndome este nuevo recurso, el cual espero que si se los entrego, pues ayude a bajar la gasolina, porque tenemos, tenemos bastante, bastante petróleo aquí, señores. ¿Qué tiene? No, este no queda ni con un fuerte amén. No, no tiene carne molida, cuando tienen carne molida huele, huele, y créanme que huele bastante, bastante desagradable. Ahorita incluso, lo más curioso es que este aceite, ni siquiera huele a quemado, ni siquiera huele, huele a quemado, entonces, quiero pensar que le echaron algún aditivo, antes de venderlo, y es por eso que se hizo así, porque también no viene tan pegado, no viene tan pegado el material al metal, si viene muy pastoso, de hecho si se fijan aquí, ya como que se derritió, entonces, ¿quién sabe qué le echaron antes para venderlo? Se me hace una reverenda mamada, venderle un coche así a alguien que conoces, digo, no está bien, pero decía un amigo, pues chingate a quien no conozcas, pero pues venderle este, un vehículo así a un amigo del trabajo, pues en algún momento te lo iba a armar de pedo, ¿verdad? La carne molida, ¿para qué se le echa? La carne molida es cuando el motor ya está en las últimas, sirve más que nada para sellar, obviamente es una reverenda marranada, no les digo que lo hagan, pero llega a pasar, los coyotes cuando tienen un vehículo, que necesita anillada, que está echando humo, y que ya no se calma con un aditivo, se le echa carne molida, y la carne molida se distribuye por el motor, y tapa, obviamente es una tranza, eso es no tener madre, no tener escrúpulos, pero yo he visto coches con carne molida, señores, he visto coches con carne molida, y bueno, obviamente así lo venden, tú lo pruebas, crees que todo está bien, y pras, a los dos, tres meses, te truena el coche, y además de que huele de la rechengada, pues tienes que bajar motor, y demás, y hacer todo, hacer todo el show, sale, echen el gasolina, y préndanlo, no, porque necesitamos que al menos nos paguen la mano de obra, de lo que ya hicimos, si lo prendemos, no van a pagar nada, así que señores, aquí está, no es armado, no es un show, no es el show de Laura de América, es una situación real, y bueno, revisen sus autos antes de comprarlos, denles mantenimiento, porque esto es lo que pasa, no, la falta de mantenimiento, no es exclusiva de clases sociales, pueden tener el coche más chingón, y tener este problema, o pueden tener el coche más jodido, y también sufrir de este problema, de cuánto es el chingadazo, no sé, vamos a tener que destapar, vamos a tener que destapar, ver qué piezas se dañaron, además de las válvulas, ver cómo viene por dentro, que no traiga inyectores, de este, no traiga venas de lubricación, ni nada tapado, y ya de ahí pasamos, sale que pase el desgraciado, pues sí, pues sí, literal, porque creo que se le va a armar, se la van a armar de pedo al que lo vendió, por haber vendido un leoncito con moles, sin haber avisado, quedará en shock el dueño, pues sí, así como quedamos nosotros, imagínate, así como quedamos nosotros, de hecho aquí tiene parte de aceite, este limpio, suponemos que él hicieron el cambio, antes de venderlo, no lo sé, pero pues ahí está señores, ahí está, no es broma, no es mentira, aquí están las imágenes, y bueno, miren nada más, qué chulada, se las dejo un poquito más, para los que acaban de entrar, mándame la bendición, no estoy en shock mi amigo, mejor recen por este auto, y porque el dueño, le haya quedado un poquito de aguinaldo, para arreglarlo, porque este coche, obviamente no sirve así, al menos el motor no sirve así, si no se hace completo, supongamos que nada más limpiamos, arreglamos cabeza y demás, en algún punto se le puede llegar a amarrar, y otra vez va a tener que destapar, así que en esta ocasión, si no hay de otra, o se gasta bien, o mejor que se lo lleven, lo tengan ahí, este de bonito adorno, lo pongan en un jardín, le echen tierrita, le pongan unos arbolitos, y queda como un bonito adorno de jardín, porque este motor no puede, no puede andar, literal señores, chingó a su madre, esto no se quita con removedor, vean nada más cómo se hace, obviamente esto les tapa cualquier bomba de gasolina, de gasolina, perdón, de aceite, y lo más raro aquí, es que con el calor, se hace más pastoso, se hace más pastoso, entonces este, pues desafortunadamente es triste, ahorita les voy a enseñar la bayoneta, para que vean cómo hay que revisar, correctamente el auto, al comprar, si se fijan, ahí está, ahí está el aceite, el aceite se ve bien, diciendo un cambio de aceite, antes de venderlo, entonces le hacen el cambio de aceite, antes de venderlo, engañan al cliente, pero esto es lo que trae por dentro, ahí se ve la diferencia, ahí se ve la diferencia, entre uno, entre uno y otro, por eso es muy importante, que revisen bien el auto, bien revisen el auto señores, porque desafortunadamente, en la mecánica, hay muchas formas de engañar, y pues este, este es uno de esos casos, si ustedes llegan y revisan, dicen, no, está chingón, el aceite está bueno, cómpralo, y pras, pras, tanto pancho, no pareces mecánico, solo es ajuste, si me asusto por nada, disculpen, me pagan por ser exagerado, la nota que van a tener que aflojar, pues si hay que ver, hay que ver que tiene dañado, hay que ver que tiene dañado por dentro, y obviamente, este, pues no va a ser barato, de hecho, si se fijan, pues el auto no, el auto no se ve tan mal, no lloren muchachos, este, el auto no está tan mal, en general se ve, digo, se ve entero, no es un vehículo nuevo, pero en general se ve entero, pero el problema viene por dentro, sale, se le secó el árbol, se ahogaron los buzos, y el sinfín si se acabó, así que miren, ahí está, llegó caminando, no llegó en grúa, recordemos que a este se le reventó la banda de distribución, se le, como les decía, en el caso del yuk, se puede reventar hasta la cadena, si tienen problemas de, problemas de lubricación, recordemos que la banda de distribución, además de manejar el cigüeñal, los, la parte de los árboles de levas y demás, también tienden a manejar las bombas de aceite, cuando la bomba de aceite empieza a tener pedos, se amarra, o empiezan a meter resistencia, al meter resistencia, hace que la cadena o la banda tenga más tensión, y es por eso que se truena, sale, es por eso que se truena, así que no importa si tiene banda, no importa si tiene cadena, si llegan a tener un problema así, va a pasar a mejor vida su auto, sale, como pueden saber que un auto está en ese estado sin destaparlo, pues mira, lo más fácil, lo más rápido, es checar este, digo, en casos extremos, si no sabes a quién se lo compraste, es checar la, la, quitarle la tapa, la tapa no es mayor problema, se quita rápido, y ahí te das cuenta, si está así, la parte de arriba, va a estar así la parte de abajo, se acabó, no hay más que discutir, si la tapa está limpia, es muy difícil que tengas algún problema abajo, ya tuvieron que haberle limpiado cabeza y demás, y ya este, y ya de ahí, digo, es un caso muchísimo más extremo, y obviamente no vas a destapar un motor, antes de comprarlo, pero la tapa si lo puedes hacer, si tienes duda de quién te lo vendió, quítale la tapa, y con eso te das, con eso te das cuenta, con eso te das cuenta, cómo saber si es motor de interferencia o no, esa es una buena pregunta, no te la sé responder, eso, igual Isang, Google te puede decir, este, rápidamente, hemos visto algunos vehículos, algunos motores de estos que traen, en el pistón, traen los, los semicírculos, de las válvulas, pero en este desconocemos, desconocemos cómo venga, y muchas veces traen el semicírculo en dos, no en las cuatro, entonces aquí si pegaron, con que hayan pegado dos o una por cada cilindro, ya con eso, chingo a su madre, no sé si lo pueda demandar o no, porque cuando firmas una carta responsiva, recuerda que compras en el estado en que se encuentre, pero si es alguien del trabajo, si es alguien de confianza, pues sí creo yo que es su responsabilidad, este, responder, y en especial si sabía, porque esto, estos señores no se hacen un día, no se hacen un día, quitando el tapón de aceite de CV, no, no siempre se ve, ya hay vehículos, por ejemplo, los BMW, que, este, incluso para checarlo, checar este, el aceite no traen, creo que ni bayonetes de forma electrónica, entonces, es un, es un desmadre, es un desmadre, los inyectores, los inyectores vienen allá abajo, no sé si este también tenga inyectores sumergidos, como los 2.0 Turbo, me parece que sí, este, los inyectores los trae por ahí, este, allá abajo, y pues bueno, así está, culero del cuate que se lo vendió, es correcto, es correcto señores, hay cosas que no se hacen, digo, si ya la tienen adentro, no busquen pasársela a alguien más, por eso el país está como está, y pues bueno, esas son, esas son las consecuencias, el otro león, ya, ya lo abrimos, ya quitamos todo el cartón, y este, más adelante les tendremos, les tendremos noticias, seguramente se madreron los árboles, no sé, de hecho nosotros destapamos, precisamente para estar seguros de la sincronización, y al destapar nos topamos con esto, pues ya no vale la pena ni, ni continuarle, ni continuarle a este coche, necesita, necesita cirugía mayor, y ni hablar, ¿por qué pasa esto? por no hacerle cambios de aceite, y a este auto seguramente le metieron un aditivo, antes de venderlo, por eso es que está así de pastoso, usualmente no se hace tan pastoso, pero pues miren, ahí está, para los que acaban de llegar, sé que hay gente que dice, es que repite lo mismo, si repito lo mismo, porque la audiencia está, entra y sale, entra y sale, pero ahí está, ahí está, si se fijan lo complicado que es este, que es quitarle los residuos con un sarmador, de hecho, cuando ustedes quitan toda esta parte, cuando ustedes tienen una cabeza de motor, este, las tapas de puntería, así de más, se debe de poder quitar el aceite, así como se quita de aquí arriba, con el dedo, si ustedes lo hacen así, se debería de poder limpiar, si yo le hago así, si se fijan, no se quita, no se quita, sale, así que, ahí están las consecuencias, esto no, les reitero, no es algo de dos días, para hacer, para dejar un motor, así se requiere mucho, mucho tiempo sin mantenimiento, y bueno, estas son las consecuencias, ahí está, de hecho, si se fijan, hasta adentro está, por ahorrarse unos pesitos, hasta parece de Halloween, este, este motor, si le pongo unas telarañas, si le pongo una calabaza, ahí al lado, hubiera quedado chingón, para Halloween, pero pues todavía nos falta, todavía nos falta un rato, se tiene que destapar a huevos, si, no hay otra forma de limpiar esto, ni con aditivos, y garantizar que no se amarre después, la bomba, es verdad que con carne molida, es verdad que con carne molida, si, lo hemos visto, es una de las técnicas, y bueno, ahí está, es el mismo león, que le quitaste el cárter, no ese es otro, el otro león está ahí atrás, ahí está el otro enfermo, y hace rato llegó igual, un Audi A4, A1 en grúa, 1.4, que se amarró, dejó de funcionar, mientras andaba, a ver si no, acaba otra vez, en una triste historia señores, en una triste historia, y bueno, le echó mucho aguacate, es correcto, tira el agua bendita, con eso queda, no señores, ni con todos los amén, de los 5000, que nos están viendo ahorita, ni con todos los amén, queda, esos pinches dueños, tienen un lugar especial, en el purgatorio, pues en el infierno, en el infierno, es donde deberían de quedar, porque la neta, es que, digo, una chamba así, no es barata, y a menos que se lo hayas descontado, al dueño del precio, es una reverenda mamada, vender un coche así señores, eh, graba el dueño, cuando le dan la noticia, para ver como lloran, no, 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 porque ahí si van a dejar, van a dejar de venir, pero bueno, ahí está, que le echaron, no, pues más bien, no le echaron aceite, y ahí están, ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias, miren nada más, si alguien quiere mole, para sus enchiladas, reitero, aquí tenemos, esto es lo que le hemos estado quitando, que kilometraje tiene ese león, mira, la bronca no es cuántos kilómetros, diga que tenga, el pedo es que le hayan bajado el kilometraje, si así es como trae la, la, la tapa, imagínate, si no le bajaron el kilometraje, usualmente esto, yo digo, me atrevo a decir, nunca he tenido un coche así, pero me atrevo a decir, que cuando menos unos 100 mil kilómetros, no le cambiaron el aceite, y lo más raro es que no huele, reitero, no huele, entonces le echaron ahí aditivos, por eso es que está tan pastoso, de hecho, los que, los que empezaron a ver el video, esto estaba hecho una montañita, ahorita ya se derritió, entonces, no, este, como se llama, no es el resultado tal cual, del aceite, pues de un buen rato, este le hicieron algo ahí para venderlo, y como les decía, para los que van llegando, si ustedes revisan, el aceite se ve bien, entre comillas, pero se ve bien, cuando destapamos, nos encontramos con esto, y ahí donde está el engaño, señores, y ahí donde está la mala fe, y bueno, ahí está, por meterle aceites baratos, aceites baratos o no hacerle el cambio, porque, aunque le metieras aceite muy barato, si tú le haces el cambio a tiempo, no pasa, no pasa esto, si llegan a quedar residuos, pero no pasa esto, vean ahorita, cómo se está derritiendo, cada cuántos kilómetros es recomendable, mira, en teoría son 5 mil, si traes un sintético, te diría 10 mil, si llegas a tener alguno, de mayor, de mayor aguante, te recomiendo que, aunque sea, por ejemplo, un leaky molly, no se hablemos de un leaky molly, de los que te aseguran, de 30 mil kilómetros, no le des los 30 mil, dale 20 mil, y cada 10 mil, cámbiale el filtro, para que no tengas broncas, de este tipo, sale, que dice el dueño, pues no hemos hablado con él, queríamos estar seguros, del diagnóstico, antes de hablarle, obviamente no nos esperábamos, esto al destaparlo, si no nos está viendo, pues ahorita le vamos a hablar, si nos está viendo, este, mi amigo, no lo digo en tono de broma, pero si mis condolencias, porque, pues tu motor, tu motor ya, como el América, en su centenario, y lo digo, eso si lo digo de broma, para que no se enojen, chingua su madre, sale, ahí está, un minuto de silencio, por los autos caídos, y una oración, para que se purgan en el infierno, los dueños ojetes, señores, los dueños ojetes, no voy a grabar la cara del dueño, no empiecen, ya sé que les gusta ver sangre, ya sé que les encanta, les encanta el argüente en internet, pero, pues obviamente hay cosas, que no podemos, no podemos mencionar, y bueno, ya nos están ayudando aquí, a limpiar, a limpiar el cagadero, Dios, es correcto, el Dios de los autos, lo tenga en su santa gloria, porque, el alma de este león, ya, ya no está con nosotros, señores, ya no está con nosotros, ¿cómo revisarlo antes de comprarlo? pues ya dijimos, además de hacer una revisión general, si en dado caso, pueden destapar, la, este, pueden quitar la tapa de la cabeza, mejor, porque reitero, aunque lo revisen, ahí está, aquí se ve bien, pero, aquí ya no, influye la forma de manejarlo también, pues sí, también pudiera ser, pero, todo aceite, todo aceite, que, no se cambia a tiempo, pasa esto, ahí está, ahí está señores, motor nuevo, no, tiene solución este, obviamente no es barato, un motor nuevo, digo, quien trabaje en agencia, me podrá, me podrá, este, confirmar la información, cuando menos, yo le calculo unos 60, 70 baros, cuando menos, arreglarlo no va a salir tan caro, pero, pues no, no, no va a salir en los 10, 12 mil pesos, que pudo haber salido nada más la cabeza, sale, ahí está, es un caso de la vida real, repite lo del cambio de aceite, admin, se me pasó, ya decía que cada más menos, cada 5 mil, dependiendo del tipo de aceite que tenga, si llegas a meter algún aceite de larga duración, un leaky moly de 30 mil, no le des los 30 mil, dale 20 mil, pero a los 10 mil, cámbiale el filtro de aceite, para que no tengas pedos, porque los filtros de aceite no aguantan tanto, sale, no aguantan tanto, díganme para que se reparen, no, no digan amén, más bien al rato, le voy a pedir su cuenta al cliente, para que le depositen ahí una ayuda, como en el teletón, le vamos a hacer una cancioncita acá, del 9999, para que le hagan favor de depositar, porque, pues si no, no va a salir, no va a salir en poco, ahí está, sale, en fin señores, pues no los aburro más, nada más quería mostrarles esto, si tienen alguien, que no le gusta hacer cambios de aceite, si a su mujer, le vale madre su vehículo, enséñenle este video, va a valer la pena, va a valer la pena, se van a ahorrar mucho dinero, a mediano plazo, y dependiendo del auto que traigan, se van a ahorrar, más de 20, 30, 40 mil pesos, así que señores, muchísimas gracias por seguirnos, si llega a haber algo más, nos enlazamos en un rato más, y sin más, por el momento, los godines, pues síganle chambeando, muchísimas gracias, y muy buenas tardes.